La luna está rodando en el agua, se ha vuelto de plata el palamiento. El hielo brinda entre las pasas, la lluvia susurrando en el ameno. Una mesa tosa enamorada, al fondo del sabón un viejo piano. Dos manos que se baten entre luna, entre acorde y acorde, la cantando. Esta noche es para doleros, canciones añejas que saben a tiempo. Esta noche es sabia melodía que me dio su recuerdo que vino del vuelo. Esta noche es para quererte, sin rueda ni fuego, en un beso eterno. Para decir te quiero, esta noche está para poder. Música 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 Música